El 22 de enero del 2000, Gustavo Novoa era investido como presidente de la república, luego de que el congreso declarara cesante a Yamil Maguad, alegando abandono del cargo. Novoa propuso que se declare la amnistía de quienes habían participado en la asonada militar, que depuso a su antecesor. Pero las protestas continuaban, por el incremento de los pasajes, del gas y de los combustibles. Durante su gobierno se renegoció la deuda externa, y eso sería motivo para que después de terminado su mandato, se exiliara en República Dominicana por dos años. En el 2003 llegaba a la presidencia el primer outsider de la política criolla, Lucio Gutiérrez. El coronel había sido edecán de Abdalá Bucaram y de Fabián Alarcón, y protagonista en el derrocamiento de Maguad. Ayer fue el mejor día de mi vida, hoy será mucho mejor. Su discurso de lucha contra la corrupción lo llevó a triunfar en primera y segunda vuelta contra lo más clásico de la política, Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado, León Roldós y Álvaro Novoa. Gutiérrez llegó al poder con el respaldo del movimiento indígena y de los sindicatos, pero al poco tiempo se separa de ellos y emprende un acercamiento hacia la derecha, que redundó en manifestaciones que criticaban la firma de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. En noviembre del 2004 el Congreso intentó enjuiciarlo políticamente para sacarlo del cargo. Gutiérrez respondió en diciembre con una reestructuración de la Corte Nacional de Justicia. Esa corte, bautizada como Pichi Corte, anuló los juicios contra Abdalá Bucaram, Gustavo Novoa y Alberto Dajik, y se dispararon las movilizaciones que terminarían sirviendo de escudo para que el Congreso lo destituyera en abril del 2005. ¿Jura usted respetar y hacer respetar la Constitución Política de la República, leyes de la República, orden constituido, y defender los sagrados intereses de la patria, la democracia y del pueblo ecuatoriano? Lo juro. Poco ortodoxa como ha sido la política ecuatoriana, fue la posesión de Alfredo Palacio como presidente. Lo hizo la entonces vicepresidenta del Congreso, Cintia Viteri, en un local que no era la sede del Legislativo. A partir de hoy, refundaremos una república que abra las blancas escuelas, los limpios hospitales. El día de hoy, se terminó la angustia de la patria. Ya en el poder, Palacio inició la implementación de un sistema de aseguramiento universal de salud. Impulsó además una reforma a la ley de hidrocarburos, para que el Estado reciba al menos el 50% de la renta. Puso como ministro de Economía a Rafael Correa Delgado, y luego de tres meses lo retiró del cargo. Se volverían a ver después en el Congreso Nacional. Y es que Correa ganaría las elecciones del 2006 con un discurso nacionalista, y de crítica abierta a los partidos políticos. Impulsó una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución, amplia en derechos e hiperpresidencialista. El presidente de la república no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. Reestructuró casi toda la normativa interna del país, y controló todos los poderes del Estado. Impulsó una campaña de desprestigio contra los medios de comunicación, e incluso llegó a plantear juicios penales. Si ven la prensa corrupta, para que se pongan bravísimos las cifras de nego, trompudos, y para que tengan un motivo para atacarme en estas elecciones, miren lo que va a hacer. La prensa corrupta ni para madurar aguacate, compañero. Todo esto en medio de la mayor bonanza petrolera de los últimos tiempos, que le permitió tener recursos que fueron destinados a incrementar la inversión pública, en educación y salud sobre todo. Con amplias mayorías parlamentarias, Correa implementó cambios normativos e institucionales. Pero las acusaciones de corrupción terminarían afectando a su imagen, y pese a tener la posibilidad de optar por una nueva reelección, resolvió no hacerlo, y designó como su sucesor a Lenín Moreno. Moreno triunfó en las elecciones del 2017. Un triunfo en medio de denuncias de fraudes, que las autoridades correístas desestimaron de inmediato. Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. Todo apuntaba a que sería más de lo mismo, pero Moreno le dio la espalda al autoritarismo, y decidió dar inicio a un gobierno de concertación, en el que se transparentaron las cuentas públicas, y empezó a aparecer la estela de corrupción de la administración de su antecesor. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Sin mayoría legislativa, pero logrando acuerdos con otras fuerzas políticas, Moreno llamó a una consulta popular para reinstitucionalizar a un país, que de cuando en cuando se refunda por la voluntad de sus mandatarios, que no necesariamente es la de sus mandantes.